Muy buenas chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Mobile y en este video traemos las recompensas oficiales del modo ranked de la temporada 1 de Call of Duty Mobile Así que vamos a comenzar con este video, no sin antes recordarles a que pasen a revisar la descripción del video porque les estaré dejando los grupos de Whatsapp, de filtraciones y además de eso el Telegram de filtraciones y también la tienda de Coke & Shop para los interesados en comprarse algunos code points a un gran descuento Así que vamos a comenzar con este video y estaremos viendo directamente aquí el logo oficial de la temporada de Ranked que se acerca muy pronto Bueno pues este es el logo oficial que tendremos para esta próxima temporada En la siguiente imagen estarán viendo un arma, no recuerdo muy bien su nombre pero si alguien lo sabe déjenlo en la parte de los comentarios Lo siguiente que veremos será el personaje de Ruin que estaremos viendo aquí que al parecer se conseguirá por el modo de Battle Royale en la serie de clasificación Lo siguiente que veremos sería la Katana oficialmente que también vamos a tener para esta próxima temporada de Ranked Incluirá también una mochila que la estaremos viendo aquí con este bastante diseño épico Y lo siguiente sería un vehículo también para el modo de Battle Royale También estaremos viendo lo que será la SPR-208 con este skin de K9 Uni Todas estas armas y lo que hemos visto se llama la skin K9 Uni que incluirán para esta serie de clasificación La siguiente que veremos sería la R-9-0 con este skin también de K9 Uni Y también por último sería el HowCloud con este skin de K9 Uni Bueno pues estas son las recompensas oficiales para este modo Ranked de la temporada 1 de Call of Duty Mobile Por último estaremos viendo lo que sería la hoja de ruta por así decirlo Donde aparecen completamente las recompensas junto con el personaje Y podremos ver que al fondo aparecen también unos marcos para el perfil incluyendo unas tarjetas de fondo Y para finalizar les estaré dejando en pantalla lo que fueron unas capturas tomadas oficialmente desde el juego Con las recompensas que tendremos en esta serie de clasificación Y bueno chicos espero que les haya gustado Suscríbanse para informarse de todas las filtraciones de Call of Duty lo más rápido que se pueda Y como ya saben evitamos todo tipo de relleno Así que hasta aquí me despido y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!